¡Jóven invitador que busca una nueva oportunidad! ¡Aquí está Matías González! Hola tío, yo soy Petocama. Tengo 48 años. Vengo de la ciudad de Sevilla, España. Soy psicólogo, parapsicólogo, mentalista, hipnotista, psíquico. Y por si te hace falta Pato Torres, soy urólogo y proctólogo. Haciendo con fonasha y te aseguro que no te va a doler. Bienvenido, Ricarte Zoto. Fuerte el aplauso. A ver caballego, perdóneme, quiero darle las gracias por hombre porque estoy muy contento de esta invitación ya que tengo un problema de meteorismo por hombre. Me río y me tiro un peo. Es impresionante. Por eso tiene la pura cara de chaca por hombre. Bienvenido, Julio César. Hola, hola. ¿Cómo estáis, Teto? ¿Te acordás cuando te agacháis y te lo? Bueno, yo creo que con esto termino la lista de cosas que he hecho en televisión. Porque yo lo he hecho todo en televisión. Y también me he echado a todas las de la televisión. Si soy muy lindo. Cuando estás en la rima de tu carrera, nada ni nadie te puede detener. Las caspas, las lindas y los piojos son un problema que a veces no tienen solución. Yo soy Cristiano Junaldo y uso vinagre, men. Adiós, caspa, chao, lindas y hasta siempre a los piojos. Gracias. ¿Qué edad tienes? Tengo 19 años. Ah. ¿Tienes mucho tiempo? Sí. Así es que para mí puede ser... Muy bien.